Juan Manuel Linares y Andrés Campuzano son los pilotos colombianos inscritos en la temporada 2013 del Rally Dakar. Su objetivo, el que no han podido cumplir en las dos versiones anteriores, será cruzar la meta en Santiago de Chile. Por tercer año consecutivo el piloto colombiano Juan Manuel Linares participará en el Rally Dakar en Sudamérica. Es el rally más difícil del mundo debido a que son 20 días en carrera. Nuevamente estará con su copiloto Andrés Campuzano, quien lo hará por segunda ocasión. El Rally Dakar parte de Lima el 5 de enero. Y los recorridos están calculados para hacer 8.574 kilómetros exactamente. En las dos oportunidades en que Colombia participó en este rally no terminó. En el Dakar 2011 logré hacer 7 etapas de 15. Y en el Dakar 2012, en enero de este año, logré hacer 13 etapas de 12. Participarán 550 tripulaciones. Distribuidas entre camionetas, motos, autos y cuatrimotos. Preparación deportiva estuvimos en el mes de octubre, en el Sahara, en la frontera entre Argelia y Marruecos. Haciendo un entrenamiento muy importante, aprendiendo mucho, básicamente de la arena. La camioneta en que participarán los colombianos va rumbo a Perú en barco. Y los pilotos llegarán el 2 de enero. Haciendo el recorrido completo, estimamos perder más o menos 10 kilos. El actual campeón es el francés Stéphane Peterhansel, quien ha ganado en 10 ocasiones.